A ver, escuchamos virus, troyanos, spyware, total, un montón de términos con la cuestión esta de ciberseguridad que ni entendemos, pero desafortunadamente hay que entender. Acompáñenme en esta cápsula y te lo voy a explicar en un español sencillo para no tecnólogos. Desgraciadamente, cada día vamos a ver más en los medios de comunicación noticias sobre ataques cibernéticos, problemas de seguridad informática y noticias de robo de información, inclusive la tuya. El mundo hoy tiene una gran dependencia con la tecnología y es responsabilidad de cada uno de nosotros preocuparnos por nuestra propia seguridad en el cambiante mundo digital. Si usas un smartphone, si usas una computadora, pues bueno, yo sé que para muchos puede ser como que un mundo totalmente nuevo, así que te voy a explicar, digamos, de manera detallada en términos lo que es más utilizado para que entiendas este tema de la ciberseguridad. Primero, un programa malintencionado o malware, como es la palabra que utilizamos en inglés, básicamente quiere decir malicious malware, que es un término que engloba todo tipo de programa o código informático malicioso, cuya función es dañar un sistema o equipo de cómputo o causar algún mal funcionamiento. Ahora, ¿qué es un spyware? Un spyware es un programa que recopila información de una computadora o un smartphone y después la envía a una entidad remota sin el conocimiento del propietario. El término spyware también se utiliza más ampliamente al referirse a otros productos como un adware, que son falsos antivirus o trollanos y lo que hacen es que graban todo lo que tú estés escribiendo en el dispositivo. Razoneware. Este es un término de la contratación de la palabra en inglés rescate oware software, programa informático y se trata de una forma de extorsión impuesta por un código malintencionado al usuario de un sistema y si el usuario se rehúsa a pagar o efectuar una tarea, se le niega el acceso o el servicio que desea hacia la computadora o el dispositivo. Para conocer más de este tema, no olvides ver mi cápsula de la semana anterior. Virus informáticos. ¿Qué es un virus? Los virus informáticos son programas maliciosos que infectan a otros archivos del sistema con la intención de modificarlo o dañarlo. Dicha información consiste en incursionar código malicioso en el interior de un archivo y la víctima, de alguna forma, a partir de ese momento va a tener que ejecutar ciertos programas sin que él quiera y va a pasar a ser un portador de un virus donde, por lo tanto, va a ser una fuente de infección hacia otras computadoras. Ahora, ¿qué es un gusano informático? Otro término. Este es un virus que se propaga de manera autónoma, es una invención humana directamente, al igual que las anteriores, a través de la red se va contaminando y la principal diferencia con un virus radica en que no necesita de un archivo anfitrión para seguir vivo, o sea, no necesita estar ahí tal cual. El gusano puede reproducirse utilizando diferentes tipos de medios de comunicación como redes sociales, programas de mensajería instantánea, redes peer-to-peer, dispositivos USBs o las mismas, digamos, páginas de internet. Ahora, Bitcoin. Bitcoin no es un malware, pero Bitcoin es una moneda digital, o como le decimos los técnicos, criptomoneda, donde básicamente es un programa o un algoritmo que permite comprar bienes y servicios y puede cambiarse por divisas reales. No tiene el respaldo de ninguna entidad emisora a nivel mundial y es independiente de las redes bancarias y funciona de manera descentralizada, ya que utiliza tecnología de bloque de cadenas, que es un registro compartido y bastante seguro. Esta moneda permite, de alguna manera, a los usuarios esconder su identidad, por lo que es muy popular en las actividades ilícitas dentro de internet. Ahora hablemos de lo que es el phishing. Phishing es el robo de identidad de información confidencial, que son códigos de acceso, contraseñas, información bancaria, lo que tú gustes y mandes. A través de un super refugio de un sistema de autenticación y es simulado por un usuario malintencionado, con el cual busca convencer a otros usuarios de utilizarlo o de darle clic para que, de alguna manera, tú empieces a dar información confidencial. Esto normalmente llega a través de un correo electrónico, generalmente invitándote a visitar alguna página de internet, idéntica a la del banco o a un servicio o si quieres pagar tu cuenta de CFE porque estás atrasado o del SAT. Entonces, nunca le des clic porque cuando tú le des clic a un archivo de estos PDF o XLS, aunque venga dentro del mail, olvídalo. Ya bajaste ahí tal cual esta vulnerabilidad. ¿Y qué es una vulnerabilidad? Ah, bueno, las vulnerabilidades son fallos que pueden permitir que un usuario no legítimo acceda a la información o lleve a cabo operaciones no permitidas de manera remota. Es decir, son agujeros de seguridad que pueden ser aprovechados por atacantes para acceder a los sistemas con fines maleciosos. ¿Qué es una denegación de servicio? En términos de seguridad informática, es un conjunto de técnicas que permiten, como objetivo, atacar a un servidor, a un server, y lo que hace es sobrecargarlo de manera tal que impida que el servidor pueda distinguir usuarios legítimos que sí quieran utilizar ese servicio porque le llegan por millones. ¿Qué es un parche de seguridad? Un parche de seguridad es un conjunto de cambios que se aplican a un software para corregir errores de seguridad en programas como, por ejemplo, el sistema operativo de una computadora. Generalmente los parches de seguridad son desarrollados por el mismo fabricante de software. Entonces, siempre que tú veas que va a llegarte algún parche, tiene que venir directamente o de Apple, o de Microsoft, o del mismo Google con la parte de Android. Hay muchos términos, estos son los principales, y yo espero que te sean de utilidad porque cada vez los vas a escuchar más. Ya no hablamos de robo de identidad porque eso está como 4 o 5 cápsulas atrás si quieres checarlas aquí mismo en el portal de un servidor en www.fernandothompson.com o en Facebook en CyberThompson. Y si no la encuentras, pues me ubicas en Twitter con Thompson Fair. Nos vemos en la siguiente cápsula. Yo creo que la tecnología es para todos, pero pues hay que tener cuidado con este tema de la seguridad.